Este año se realizó la cuadragésima edición de la milla universitaria en la que más de 400 atletas en las categorías A, élite mayor, categoría B, juvenil, menores de 19 años y categoría C, funcionarios y estudiantes universitarios, recorrieron los 1,609 metros alrededor del campus universitario. La milla fue ganada en la categoría A, femenino por Mónica Vargas con un tiempo de 5,0821 y en masculino por Jormán Rivas con un tiempo de 40,20,43. La competencia está bastante dura desde un inicio porque era salir fuerte desde el puro inicio, tratar de llevar los primeros lugares junto con los demás corredores. Bueno, una milla que se caracteriza por ser bastante fuerte, tiene unas pendientes que afectan bastante. La idea era salir rápido desde el inicio, pero tratar de romper el récord, estuvimos cerca. La organización también hizo un reconocimiento a los atletas William Todd y a Gabriela Traña, quienes sostentan el récord en 4,1244 y 5,0240 respectivamente. En el 2004 fue cuando impuse el récord que es actualmente vigente y es un gran honor para uno tener un récord. La Universidad de Costa Rica también realizó la milla recreativa abierta para todas y todos los participantes en forma no competitiva, donde se les dio medalla a las primeras posiciones. En el marco de la celebración del inicio del curso lectivo, se llevaron a cabo diversas actividades culturales y recreativas que incentivan las prácticas sanas dentro del campus. Espacios para la salud, yo podría resumirlo, porque tanto todos los esfuerzos de la universidad en cuanto a deporte, recreación, los grupos estudiantes artísticos y culturales, todo va en esa línea de promover. Nuestro avance es hacer una universidad saludable. Una convocatoria a todos y todas para disfrutar la educación superior de una manera sana, de una manera activa, de una manera recreativa. La milla universitaria une a corredores profesionales, estudiantes y administrativos que encuentran en esta disciplina deportiva la realización personal.